Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos al canal JasonGamer y hoy les traigo el provocar top 1 de leyendas Si, provocar cilias, provocar tóxico, provocar resucitar, bueno, al que le gusta lo puede jugar muchacho Lleva dos aprendices del charco, más tóxico todavía, o sea, que queremos copiar con esto dentro de lo posible Y va a vivir en el muchacho, a vivir en estación de hidratación para tener más por si faltaba poco Tenemos al inventor boom para revivir los cilias y ahora también estación de hidratación Esto es una toxicidad increíble, además lleva prigonero del pueblo que te saca el cilia para tenerlo en la mano Y para qué querés tenerlo en la mano si cuesta 9, claramente lleva derrame de químicos Muchacho, para en turno 5 sacarlo, no lleva una copia, lleva dos, no importa, la otra copia no va a servir para nada Pero la onda es sacar a cilia lo antes posible para revivirlo 14 veces Bueno, lleva regalo de Garrosh, armadera de piedra, una copia, azote, una copia Bloquear con escudo, lente de seguridad, mezcla de frutos, una, rata sucio a una Totem, un buffet libre, el fotógrafo, nuevas alturas, etc. que lleva otra copia de rata, otra copia de buffet Y el jefe explosivo para quemar cartas al rival Martillo 1, desinfectar 1, lambriento, marín, estación de hidratación y venturmosis y cilia Bueno, para mi gusto lleva pocas áreas, pero bueno, lleva, fíjense, un desinfectar y después, bueno, arreglate con regalo de Garrosh Así que, bueno, Mulligan siempre el pregonero va bien ¿Qué más pueden dejarse? Pueden dejarse la armera de la piel de piedra con lente de seguridad, con vea muy bien Esta déjensela siempre porque también combina con bloquear con escudo en turno 4 Buffet también podría ser un buen turno 3 Y nuevas alturas, todo lo demás al macete Vamos a ver qué onda, muchachos, este mazo Espero no encontrarme Mirror porque si no sería muy tóxico Más tóxico aún de lo que es el mazo este Muchos van a odiar este mazo Ya muchos odian a Sidia, con junta razón Encima este mazo aprovecha eso El druida también un poco, ¿no? El druida que subí también se ocupa en resucitar los ciliax Así que tenemos dos mazos que resucitan ciliax Muchachos, hay que nerfear este cilia con venenosos Tal vez quitarle renacer, ¿no? O veneno o renacer Tal vez serían una de las opciones Seguir nerfeando a ciliax Bueno, los OTK seguramente jodan este mazo Y a mí me viene un OTK, por favor Bueno, esto no lo queremos Esto tampoco Esto tampoco Vamos a buscar las cartas que le dije de Mulligan No es un mazo agro, así que Bueno Esto Podríamos sacarle algo interesante Dos regalos de garros, para que los quiero Ok Yo voy a sacar esto entonces Me puedo arrepentir, pero bueno Ojalá que no me arrepiga No me jodan Volió el arte Acá me es que eres marxilla de la loda Maldito juego Qué maldito juego, boludo Una vez No juego nunca con estos mazos de porquería Con esta rata inmunda Y cuando la uso Me saca la mejor cosa del rival No lo puedo creer Esto me tira cosa, ¿no? Turno 4 Tenemos Bloquear con escudo y armera Yo digo que es OTK Pero parece que no Sí, eso es el OTK OTK lleva Lo que acabamos de ver Ubicación y el hechizo Es Bueno Ven, si se spamea mucho este mazo Tienen el OTK para ganar A ver Puedo hacer esto Y me voy a 6 Y turno este Bajaré esto No está mal Si no hago esto, esto Turno 5 Que hago esto Vamos con él Vamos a rampear como el druida Hermosa mi querta insignia Ambe lambriento Vamos a ver Otro hechizo más Con él Increíble Los dos hechizos en la mano La pregunta es ¿Nos mata tranquilamente? ¿O por más que nos pongamos 30 de armadura? Yo creo que sí Sí, porque le damos tanto tiempo A juntar todo Que nos termina matando Bueno Seguimos trayendo mazo nuevo Esa es la historieta Seguimos esperando el tablero nuevo Ah, mirá que lindo Comeré lo mejor Lo mejor que pueda hacer Por favor No Una vergüenza Muchacho Yo y el RNG Nunca nos vamos a llevar bien Es una cosa de no querer Rampeo O lo querés matar Bueno Turno 7 Marín Ok Me da un marido Docking well Ok Turno 8 Claramente varita Uh, imagínate varita Con el hechizo Hubiese sido genial Con la naga nueva Repetir varita Dejate de hinchar Imagínate Imagínate O sea Se están pudiendo hacer Cosas ridículas Muchachos Terriblemente fuertes A ver Vamos a hacer esto Primero A ver si robo de acá La carta El naguita Sería genial Dame el naguita Bolu Dame el naguita ¿Por qué no me das el nada Amiguito? Uh Ahí está Papá Eso no sirve Eso sirve Dos más Quiero capear esto Amartillar Bien El naguita Papá A ver No sacamos Grandes cosas O sea Me dio una porquería Mirá Mirá lo que me dio La barita Muchachos Llego con ciertos Más o no El mío No hace el control ¿Se dan cuenta? Uh Este está en 12 cartas Me parece que voy a tener que usar la de armadura Muchacho acá En vez de Del otro Creo que el fotógrafo No te la da completa Si lo tenés completa Debería Pero bueno Igual Está lleno de flagelo Este tipo Bolu Encontré Un erizo De mar Todos Posen para la cámara Ahí vino el amigo El mayor coste Es de tus manos Listo ¡No! 47 vidas Más los esbirros que hay en mesa Joder amigo No he terminado ganando Encontré un erizo de mar Mira toda la porquería ¿Cuántas tiene? 9 cartas Claro Es como les digo Le damos demasiado tiempo Mirá y teníamos bastantes birros en mesa Tal es que no nos gana Y toda esa mano Claro, toda esa mano Son de porquerías Absolutamente Ya fue amor Safaroni Bien Topdeck papá Topdeck papá Topdeck Topdeck papá Topdeck Aguantelo Vieron, no se rindan nunca Nunca se rindan ni con el Palateca Ni con este, porque muchas veces me pasó así Me quedé esperando Y le faltaron dos Danieles Se termina rindiendo, porque claro, no llegan Así que bueno No se rindan Yo antes me rendía Con Paladín me pasó dos veces Me quedé esperando, terminé ganando Ahora con Guerrero Quédense en el molde ahí Igual hice la cuenta con los hechizos que le faltaban La mano Ah, esta es la porquería Bueno, esto no Esto no Esto puede ser No, vamos a buscar el Ciliax Bien Ciliax, ahora me han buscado en turno 5 Este es el elemental Otro TK No No, no es Va, creo que no juega con eso Atención, atención 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 Ah, prefiero que me jueguen el excavar El Prefiero que me jueguen el El elementales Que este Que ese es el excavar Porque el excavar No llega prácticamente Nada nuevo En cambio el otro Por lo menos Es un arquetipo nuevo Si, si bajaré Esto que dice No se, no me va muy bien Con la rata No me suele ir Con la rata No, no me suele ir No, no me suele ir ¿Quién podría ponerle precio a estos artefatos tan soberosos? Yo podría No, no me suele ir Que tal si Eh, no No, no. No, no. No, no 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 Tengo que moverme Tengo que moverme Que bueno, que bueno Que buena mi Que buena, que suerte que tengo yo Muchacho con las cosas, la verdad Eso, odio jugar esta carta De porquería, odio jugar esta Esta basura me saca siempre La mejor carta del rival Esto a tempo no sirve Nunca, no se para que la juego Ah, la asquerosidad Que está haciendo este tipo La asquerosidad que hace pepito Ahora es una joda Tengo a Xiliex Tengo a Xiliex Y no tengo para revivirlos Al tipo le saco una rata Y le saco una carta Open Ahora viene esta basura Me sirve hacer esto 5 y 4 No me sirve Podría hacer esto No Me sirve Que robot Que sirve de tipo diferente 1 y ataque 1 y ataque Ok Buah No tenemos la de Resucitar El amiguito este Se han cometido errores Y bajar Bajar la rata Fue el error Yo podría Que me dio Se dañó un esbirro Eso es el daño A la cara Claramente Muchacho Debo decidir Pronto Ay Con Sonia Me lo hace Uuuu Ya perdí Con Sonia Me hace 12 Daño a la cara 12 de daño a la cara ¿Cómo lo maten? Me gustaría Mazar Resucita a la cara Resucita a 3 Bien ahí Alto top deck ¿No? Eso se lo puede levantar con Sony Al 4-5 Esto le da zarcillo De último No sé si ir a la cara Cada turno que esté en tu mano Que no lo mato nunca Si voy a la cara Me falta un hechizo más Bien El que me dio él Para copiar de nuevo El aprendiz Y me da el maná No me da el maná Joder 9 de maná No me da el maná Gente Para hacerlo en el mismo turno No sé Siempre me falta una palpeso A mí Tiene 12 de daños Sonia la tiene en la mano Tiene 12 de daño con Sony Saludo a Pegasus Taza de té Miren Esta chica es Es ciega Magnus Blande Audio Gamer Una chica argentina Que es ciega Jugando a Flop No está nada mal Ser tóxico contra ese de masa Toma el control Ah no Estoy reviviendo Esto es azul Che hago Hago Marin O hago fotógrafo Todos se relajan Y es gracias A ver que se quema Mi mano está demasiado llena Ah interesante ¿Me ganará Che? No sé Vos estos picos Lo hacen cada Cada cosa Que no me extrañaría Que me ganen Desde la mano Gloria Estoy aquí Por el oro No le gano No le gano Esto va a ser largo Esto va a ser largo Diez cartas Bien Que mate o no Ah no sabe como ganarme Desesperada Vale Ciliax Acá Si Ni hablar Si no puedo hacer fotógrafo Ah no Vamos con chiliax Mi mano está demasiado llena Se tiene que sacar Todos esos higlias Desde encima ¿Cuánto tiempo Puedes aguantar las manos? Ahí me hace Yo le dije 6 Son 6 y 6 12 Me gana con esa verga No lo puedo creer No lo puedo creer Que juntó Danya Moriste Moriste Tóxico Es más tóxico Que yo Ese pícaro A casita Papá A casita Aguantelos Pibes Pibes Música Música Música